¿Qué te puedo decir? Es tu decisión Si te quedas conmigo o de plano me voy A ver, recibido las escandalosas ¡Sí! Si lo que hemos pasado lo has dejado olvidado Vivirás en el presente, tal vez en otro ambiente No te puedo forzar, intentar no verte Algo que no se quiere Y es por hablarlo de verte ¿Para qué intentarlo nuevamente? Si tal vez yo en tu vida estoy al temprano ¿Para qué darle vueltas a este asunto? Y es por llegar al final y marcar el mundo Si tal vez yo en tu vida no me va a perder Si voy, no tendrás ni un pendiente Y te vas a buscar tener una suerte Y si todo ya se acabó No quiero volver a verte Si lo que hemos pasado lo has dejado olvidado Vivirás en el presente, tal vez en otro ambiente No te puedo forzar, intentar no verte Algo que no se quiere Algo que no se quiere Y es por hablarlo de verte ¿Para qué intentarlo nuevamente? Si tal vez yo en tu vida estoy al temprano Para que darle vueltas a este asunto No te voy, no tendrás ni un pendiente Allí te vas a buscar tener una suerte Si tal vez yo en tu vida estoy al temprano Y yo en tu vida estoy al temprano Y yo en tu vida estoy al temprano Y arriba las mujeres